y la cabeza 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 Padre G利ón Nido, Padre G利ón Nido, Padre G Baleot Padre Espíritu Santo, Padre Espíritu Santo se Añal en mi vasto el Espíritu Santo Soñar el avivazo, el Espíritu Santo Así, 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 así traba Dios Así, 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 así traba Dios Libertad, libertad, libertad y poder de Dios Si crees libertad, te gozará, si crees libertad, te gozará Y te gozará, y te gozará Poder y de Dios, si es poder, poder y de Dios Poder y de Dios, irra, va, 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 bastida, va, 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 va Señor, ayúdate, Señor, irra, canta el avaso, irra, va, 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 va Y...